Este es el tío de la mina, un demonio que protege a los mineros en Bolivia. Los trabajadores de la nueva mina San José a las afueras de la ciudad de Oruro volvieron esta mañana a su lugar de trabajo pero no en busca de oro ni plata, sino para honrar al diablo que les cuida. La figura con cuernos, largos colmillos, orejas puntiagudas y piel color fuego, protege y da riqueza a los mineros. Seis llamas fueron sacrificadas y todo como una costumbre ancestral en Bolivia, como una ofrenda a la Pachamama, la madre tierra para las comunidades originarias. La fiesta empieza frente a la entrada del túnel al ritmo de flautas y tambores, regando con cerveza una especie de altar con figuras que representan la propia mina, un casco de minero o danzas típicas del carnaval de Oruro como la Diablada. Esta tradición representa uno de los actos más singulares de la fiesta carnavalesca orureña, declarada por la UNESCO como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad.